Lugares naturales que no imaginaba que existían en Bolivia Ahora te presento la reserva de la biosfera y tierra comunitaria de origen Pilon Lajas Reserva que no mucha gente conoce pero que resguarda una belleza natural sin igual Pilon Lajas se encuentra entre los departamentos de La Paz y Beni Uno de sus puntos de entrada es la turística población de Rurrenavaque Tu principal medio de transporte para conocer sus atractivos serán los pequepeques Embarcaciones en las que navegarás sus caudalosos ríos Y donde tendrás vistas sin igual Desde sus altos acantilados A sus frondosos bosques con árboles centenarios Además de sus pozas naturales Que pueden estar entre las rocas o escondidas entre lo denso del monte Necesarias para refrescarte y continuar con tu aventura Conoce lo que la madre tierra nos ofrece Conoce Bolivia Por supuesto verás una gran cantidad de animales ¿Sabías que es una de las áreas más biodiversas de Bolivia? Además que voces del pasado se hacen presentes grabadas en las rocas a lo largo del río Culturas que dejaron huella en magníficos grabados Y los atardeceres y amaneceres serán los mejores que verás en tu vida Magia pura que jamás vas a olvidar Pero por qué dejar que un mapache viajero te lo cuente Si tú puedes verlo con tus propios ojos Viaja, sal de tu zona de confort Conoce Bolivia